Y antes de continuar con el programa, antes de la parte más trágica, porque vamos a hablar hoy de Maduro, de un opositor muerto en la cárcel, cosas terribles. Yo necesito un poquito de aire fresco, una buena noticia y qué mejor noticia para una cadena de televisión que una apuesta más en su parrilla. Bien, pues esta es la noticia que acontece a Distrito Televisión y además con nuestra querida María Montero, una periodista de raza, una colaboradora de Distrito Televisión, fundamentalmente del Mundo al Rojo desde hace tiempo. Y les voy a dar el título del programa que además arranca ya, ya lo bueno, no tiene que hacerse esperar. La Ventana Indiscreta. No me digan que no les encanta el título. A mí me parece fabuloso. Es un programa de investigación. Al frente, María Montero, cuéntanos. Pues muchísimas gracias. La verdad que es un honor estar en esta casa a compartir este programa con vosotros. La Ventana Indiscreta siempre ha sido un programa de radio, de periodismo de investigación. Llevamos muchos años y la primera vez que pasamos a la tele con muchísima ilusión. Dar las gracias también a esta casa por darnos la oportunidad. Y bueno, pues es un programa que no vamos a dar tregua. Vamos a ser el azote de los corruptos, como nos llaman. Por supuesto, colaboraremos como siempre con las fuerzas de seguridad del Estado y además seremos la voz de muchísimos ciudadanos. Con lo cual, abrimos esta ventana indiscreta para todos aquellos también que nos quieran contactar, contar casos de corrupción. Detállame esta derivada que me parece enormemente interesante. También pueden participar nuestros telespectadores en el programa. Exactamente. Vamos a abrir unos correos y teléfono para que la gente que quiera contarnos temas de corrupción contacte con nosotros. Y va a ser todos los sábados en hora de Playtime de 10 a 12 de la noche. O sea que ahí podréis también vernos. Luego se va a repetir el programa. Y entusiasmados, ilusionados con este proyecto porque además con toda la que está cayendo, pues el periodismo de investigación hace falta más que nunca. La verdad es que sí. Así que se suma una nueva propuesta a la parrilla de esta televisión, de Distrito Televisión, con la periodista María Montero y su ventana indiscreta. Todos los sábados, entre las 10 y las 12 de la noche, ese Playtime. Efectivamente, pues disfrutaremos del periodismo de investigación per se, que es el que sabe hacer María Montero. Hasta aquí las buenas noticias. Se acabó. Tenemos a Zabache al otro lado del mundo. Querida Zabache, muy buenas noches. Buenas noches, mis guerreros de luz, amantes de la libertad. Un abrazo de corazón a corazón. La verdad es que estoy muy apenada con esta noticia. Ha muerto en prisión un opositor a la dictadura de Maduro tras sufrir torturas. Estoy apenada, pero llevo tanto tiempo escuchándote a ti deletrear noticias como estas, hablar de torturas tan terribles como que obligan a los presos, entre otras torturas a ser alimentados de manera inducida, de manera artificial, con excrementos que no debería sorprenderme de noticias como estas. Pero sigo haciéndolo. No cabe tanta crueldad en un solo ser. Sí, la verdad es que yo tengo mucha rabia, mucha impotencia, porque de esto hemos hablado y te doy gracias por la oportunidad que me das otra vez de esta ventana para decir que en este momento que estamos diciendo esto hay torturados en Venezuela, hay gente silenciada. Estoy hablando de militares, de policías, de periodistas, de comunicadores, de activistas, de ciudadanos, de tuiteros, de influencers. Estoy hablando de niños. Estoy hablando de gente discapacitada. Están siendo torturados en las mazmorras del régimen. De hecho, hay audios corriendo por las redes sociales a través de WhatsApp donde hay testimonios desgarradores de madres que aceptan ser violadas en las cárceles para poder visitar a sus hijos. Sus hijos quieren quitarse la vida. O sea, imagínate el terror que está viviendo la población venezolana y aquí es donde yo de verdad no sé ni cómo expresar mi indignación, porque yo digo los organismos internacionales no funcionan, los políticos no funcionan, la diplomacia no funciona. Entonces, ¿qué va a ser el mundo con esto? Porque yo veo las organizaciones internacionales apuntando e impulsando, por ejemplo, políticas de género, políticas contra el clima y contra la vida. ¿Dónde está la vida humana? ¿Qué importancia tiene la vida humana para estos organismos internacionales? Los políticos, mira, y te lo digo con dolor, se ponen, y voy a hacer un señalamiento muy fuerte a la oposición venezolana, porque ellos fueron elegidos por la gran cantidad de venezolanos que creyeron en ellos y ellos tienen que hacer las acciones necesarias para poder extirpar este régimen asesino de raíz. Y yo lo que veo, sinceramente, es mucha tibieza. He oído cuestiones de Edmundo González como diciendo, le pregunto a un periodista, ¿cómo ve todo? Dice, esto ha sido un completo éxito. Yo no sé de qué éxito se refiere. No sé cuál es el hasta el final de María Corina Machado y se lo digo de verdad como una ciudadana que le duele su país, que le duele su gente. Si el final es que todos los venezolanos torturados mueran, ese no es el final que nosotros queremos. No queremos convivencia con un régimen asesino. Estas herramientas que intentan una y otra vez, porque tenemos 25 años de lo mismo y esto es sistemático, este asesinato de nuestra propia gente es sistemático, estas herramientas políticas no alcanzan. No se puede combatir a criminales con herramientas políticas. Y esto no lo termina de entender el mundo. Entonces, la verdad es que me siento sinceramente y de corazón muy frustrada. Hoy hablaba con varias personas y decía, si Hitler estuviese vivo hoy, ya se hubiese adueñado del mundo, porque entre los pronunciamientos, los firmes comunicados y todas esas cosas, los bonitos discursos, él seguiría avanzando. Porque mientras los buenos no hacemos nada, los malos avanzan sin tregua y solo necesitan que, para que el mal triunfe, los buenos seamos tibios. Y yo realmente siento que los que amamos la libertad y la democracia estamos rigiéndonos por leyes que se deben respetar, pero llega un momento que te das cuenta que del otro lado hay criminales. Y esto es lo que está pasando, lamentablemente, en Venezuela y no se hace nada. Qué perversa es la tibieza. Probablemente por eso se me ocurrió el nombramiento de Feijó primero, el tibio. Juan Carlos Bermejo, quiere formularte una pregunta. ¿Es posible, Azabachea? Sí. Juan Carlos. Sí, buenas noches. Hola, Juan. Juan Carlos. ¿Qué expectativa ves después del triunfo de Donald Trump en las elecciones americanas? ¿Crees que eso puede tener alguna consecuencia positiva para acabar con estos criminales del régimen chavista? Es un punto súper importante porque mucha gente no sabe esto. Trump, en el primer mandato que tuvo en Estados Unidos, él intentó hacer muchas acciones para tratar de rescatar la libertad de Venezuela y la misma oposición lo frenó. O sea que nosotros en 25 años hemos estado atrapados entre una tiranía asesina y gran parte de la oposición funcional a ella. No digo toda, sino gran parte. Lamentablemente, esta falsa oposición hizo lobby todos estos años en los diferentes países y tiene frenado a todo el mundo porque funcionan para la tiranía oxigenando. Entonces, todo va a depender de esa oposición hoy elegida por la gente, de las acciones que vaya a tomar con Trump, del mensaje, el mensaje que debe ser, el mensaje que no es ni siquiera protección hacia los venezolanos, sino el peligro que hay a nivel global si esa tiranía sigue ahí. ¿Por qué digo esto? Porque la tiranía asesina venezolana está compuesta no solamente por lo que vemos, la cúpula y el, ¿cómo se llama esto? El narcoestado. No, allá hay el régimen cubano, está intereses chinos, está Rusia, hay tropas rusas dentro del país, está Irán, está Esbolá, está las FARC, está el ELN, está Hamas, está Al-Qaeda, está Turquía, está Siria. Narcotráfico y terrorismo a nivel mundial. Yo siempre, para explicar esto, la forma más fácil que tengo es decirles, imaginen Venezuela tres capas. Arriba los políticos jugando a la democracia que no existe porque no hay república, no hay Estado de Derecho, no hay poderes independientes, no existe la democracia. Más abajo el narcotráfico y mucho más abajo el terrorismo. Esta tiranía tiene tentáculos a nivel global y si nosotros, los buenos, no nos unimos para hacer una acción integral, y cuando hablo integral, hablo no solamente política y diplomática, sino tecnológica, hasta de inteligencia, contrainteligencia, dentro de las filas del régimen, estamos hablando de la nada misma, porque siguen muriendo personas y esto es de verdad muy doloroso. A mí, yo no sé cómo decirle al mundo auxilio. Tengo 25 años diciendo auxilio y de verdad siento que no pasa nada y esa es mi frustración y disculpen que sea tan bemente, pero es que me da mucho dolor lo que pasa. No pidas disculpas, por favor. Azabache, el mundo necesita mujeres como tú que se estremecen cuando llevan pidiendo socorro, auxilio, 25 años y vemos que el resultado es absolutamente lamentable porque los buenos o los que dicen que son buenos, porque no siempre los buenos son los buenos, son demasiado tibios. A veces, una prefiere enfrentarse a un malo, ¿verdad? Como Dios manda, que a un falso bueno, que es lo mismo que decir a un tibio, que cuando puede actuar no actuar. Te puedo decir algo que es bueno también que lo sepan. La comunicación de la oposición está tan errada que siempre están señalando a Maduro, que saliendo de Maduro salimos de la tiranía y eso es una mentira muy grande. ¿Por qué? Porque imagínense un iceberg, arriba está la copita, la cara visible, esa cara visible se puede romper y el iceberg se puede acomodar y la tiranía seguirá existiendo. Entonces, pueden sacar al tirano, pero no a la tiranía. Por eso, el factor determinante para que Trump haga algo es el liderazgo opositor venezolano que, lamentablemente, yo no estoy viendo que está haciendo las acciones que debe hacer en un país que está tomado por una organización criminal y que tiene tentáculos a nivel global. El asunto que tratamos una vez más en este programa, como lo decimos, Venezuela en el corazón de Distrito Televisión, no deja nadie indiferente. A esa hora, María Montero, quien quiere formularte una pregunta. Entiendo, ¿verdad?, que me lo permites, ¿verdad, Zabaché? Sí, claro, por supuesto, todas. Pues buenas noches, gracias por ser tan valiente. Yo vivo en Canarias, en Tenerife, que es el sitio de España con más venezolanos emigrados por la situación que estás describiendo y me cuentan que, a pesar de estar en España, en Canarias en concreto, tiene muchísimo miedo hablar, hacer públicas sus denuncias, aunque sea en Europa, por el miedo a las represalias, fíjate, aunque hayan salido de Venezuela. Vosotros, realmente, ¿qué necesitarías de los venezolanos que están en países europeos, como es el caso de España y cómo se os puede trasladar el apoyo para que no se quede en un grito como el tuyo, 25 años, sin que hayas obtenido una respuesta mucho mejor por lo que estás diciendo? Ay, acabas de dar un punto tan, tan importante. Necesitamos que la causa de Venezuela sea la causa de todos, pero con el verdadero, con la verdad de los hechos. No es, vamos con las actas cuando están asesinando personas. Aquí hay que hablar con la verdad de los hechos y eso es lo que yo le exijo a la línea opositora que ahora está liderando, es hablar con la verdad, pedir la ayuda que se necesita, la reunión que se necesita. Necesitamos ser un poder comunicacional muy grande. Miren, nosotros los opositores y los opositores genuinos como yo, que no bajan línea política ni de la tiranía asesina ni de la falsa oposición, yo soy un ciudadano vigilante y exigente. Todos nosotros estamos en peligro, en peligro en todo el mundo. No es la primera vez que hay la tiranía asesina y perdón que me conmueva, pero ha matado opositores afuera. O sea, ninguno de nosotros está fuera de las garras del régimen. Necesitamos un poder comunicacional enorme y en eso nos podrían, bueno, dar la mano sobre todo a los ciudadanos, que los medios también abran las puertas a los ciudadanos, no solamente a los políticos, porque los políticos bajan una línea. Miren, a mí me han llamado diciéndome, Azabache, cállate, porque aquí hay que seguir la línea de María Corina Machado y a mí eso me revienta. ¿Saben por qué? Porque a mí yo no tengo país, no tengo, yo perdí país, familia, carrera, amigos. Perdí todas las cosas que amaba de mi tierra, las perdí por causa de una tiranía asesina que me censuró y me partió las alas. Entonces que ahora los opositores en el mundo me digan a mí que me calle y no diga la verdad, ¿por qué? Para seguir oxigenando esa tiranía asesina, la verdad es que me da mucha impotencia. Mientras ustedes abran las ventanas a los ciudadanos, a los ciudadanos, no a los políticos, sí, o escucharlos, cómo no, pero que también le den voz a los ciudadanos y se involucren en ayudarnos a hacer un gran poder comunicacional que diga la verdad de los hechos. Yo creo que en conjunto podemos presionar al mundo para que haga las acciones verdaderas que puedan liberar a mi país y, por supuesto, quitar el peligro a nivel global de todos los países, porque España, justo España, está viviendo esas consecuencias también. Azabache es tan verdad y una comunicadora tan extraordinaria que, estoy segura, están ustedes tan emocionados como nosotros. Es brutal la energía de esta mujer y el valor de su verdad. Azabache, muchas gracias y, bueno, quiero que te despidas, por favor, con ese grito de guerra que solamente tú puedes pronunciar. Claro que sí. Gracias de corazón a todos. Los abrazo. Por favor, síganme en mis redes sociales. Estoy en todas mis redes sociales como arroba.azabacheonline. Ayúdenme a seguir llevando la voz no solamente de mi país, sino del mundo, porque la libertad es todo. Sin libertad no hay absolutamente nada. ¡Viva la libertad, carajo! ¡Olé! ¡Viva Zabache y olé! Gracias a Zabache, querida. Terminamos el programa de hoy. Ya saben que hay adelanto electoral en Alemania. Bendito sea Cristo, como tenemos el mundo, ¿verdad? ¿A quién favorece el adelanto electoral en Alemania, señores? Pues vamos a ver qué pasa, porque hay descontento y yo tengo muchos amigos en Tenerife, que son alemanes, y me cuentan el gran descontento... Bueno, Tenerife es de los alemanes, como mallorca, ¿no? Totalmente. Y me cuentan el gran descontento que hay. De hecho, muchos emigran de Alemania a las Islas Canes porque están hartos de... Los gobiernos alternativos, tanto de derecha e izquierda, hay mucho descontento con el gobierno alemán. Y también, yo les pregunté, también han tenido corrupción con los casos de mascarillas, de los materiales de la pandemia. O sea, que los alemanes tampoco se han librado, y eso les costó también... Vaya panda golfos y de golfas. Entonces, realmente, no sé qué decirte todavía, quién perjudica, quién beneficia, porque como luego están haciendo ya como en España coaliciones un poco extrañas, pues vamos a ver por dónde están los alemanes. Pero sí te digo que, efectivamente, no me extraña que haya adelanto y que hay muchísima decepción, pero con ambos polos en este momento. Hay una gran crisis política en Alemania. Bermejo, ¿qué crees que va a suceder en Alemania? ¿Qué análisis haces de la actual situación política de Alemania? Bueno, Alemania tomó una decisión equivocada en ese momento, probablemente por la mediocridad del gobierno semáforo este que había, que fue echarse en manos de Estados Unidos cuando tenía unos acuerdos fabulosos de suministros y de intercambio de bienes y servicios con Rusia y con el resto de Europa. Y pasó de ser la locomotora de Europa a ser la gripada de Europa. Es decir, ahora mismo están en una crisis económica brutal. Por primera vez importan más que exportan, lo cual es tremendo. Y este gobierno se ha roto precisamente porque uno de los del semáforo, en este caso el amarillo, le ha dicho que era el ministro de Finanza, le dijo a Sol que eso de lo que nunca hacía Alemania, que era endeudarse, que nos echaba en cara a España, a Grecia, es que sois unos manirrotos, no hacéis más que emitir deuda. Bueno, pues Sol quería emitir deuda a Cascaporro para maquillar el problemón que tiene económico. Y entonces este otro le dijo no. Entonces dice, bueno, pues ya rompemos esto y que decidan los esto. Pero lo primero que ha hecho Sol, que lo ha dicho hoy, es que va a reunirse con Putin otra vez. Dos años después se va a reunir con Putin porque evidentemente ve que el tema de Ucrania, eso ya no tiene recorrido. Y habrá elecciones, probablemente las ganará su adversario político de siempre, la CDU, el centro-derecha alemán, probablemente lo ganará. Pero claro, la segunda... ¿Por cuáles llanes? No, no, la CDU probablemente ganará, pero seguramente quedará segunda el partido este nazi, ese medio nazi, que bueno, pues veremos a ver. Pero yo creo que en Alemania, mientras puedan, no dejarán que entre la ultraderecha en el gobierno. Bueno, siempre lo han hecho, siempre lo han hecho, ha sido el único país de Europa o de los pocos donde han cumplido esa tal. Fíjate, hoy en España el papelón que está haciendo Vox, por ejemplo, en la crisis esta de Valencia. Es decir, Vox no puede hacer nada con el gobierno, ¿no? No depende, el gobierno de Sánchez no depende de Vox, pero sí el de Valencia. Y los de Vox en Valencia, ¿qué coño están haciendo? Porque si hubieran venido a cambiar las cosas, como dicen, ya tendrían que haberle dicho a Feijóo, o echas tú a Mazón o lo echamos nosotros, lo que tú prefieras, pero es así de simple, porque para eso estamos, para eso nos ha votado la gente, ¿no? O sea, no podemos tener aquí a un incompetente, a un memo como este. Otra cosa es lo de Sánchez, ellos ahí no pueden hacer nada, a día de hoy no depende del gobierno de Sánchez de ellos, pero el otro sí. Pero claro, mientras tengan a un personaje como ese de Aragón diciendo que es que los osos matan porque la osa madre no les educa y no sé qué, o sea, insisto. O sea, que todo es un problema de educación de los osernos. Claro, entonces, con gentuza como esa, ¿vale? Y lo de la alternativa por Alemania y todo eso, es que no son mejores. O sea, por un lado tenemos a la izquierda y a la derecha tradicional llena de mediocres, esta es la realidad, de gentuza, corrompida, y luego tenemos a una alternativa totalmente sectaria, pero con media neurona. ¿Me explico? Media neurona. Esa es la alternativa. Cuidadito, ¿eh? Cuidadito. Sí, realmente, por una parte me preocupa a mí también la alternativa que tenemos en España, y viendo la comisión hoy de investigación, la comparecencia de Amazon, pensaba exactamente lo mismo que tú de Vox, un partido que además internamente, fuentes de Vox me cuentan, que ellos se sienten en la deriva política, o sea, esto lo dicen fuentes mías de Vox, y por otra parte lo que dices también, los alemanes están preocupados por la incipiente regreso de la ultraderecha y movimientos nazis en Alemania. Entonces, efectivamente, es un escenario para Alemania completamente más complicado que en otras ocasiones, y que como bien estaré diciendo, pues no sé qué van a hacer esta vez, porque el gobierno de Smáforo, como muy bien definido, así lo llaman, ha fracasado, y entiendo que va a ser complicado esta vez volver a fijar posiciones, pero igual que en España, ¿eh? Yo creo que estamos más o menos, estamos... Pues no parece, pues parece que pintan pastos en Europa, ¿no? Sí, pero fíjate, curiosamente a España eso le ha estado beneficiando dos años. España está creciendo, podríamos crecer mucho más si no fuera por la gentuza que nos gobierna, pero este año acabaremos seguramente en un 3% de crecimiento, y el año que viene vamos a rondarlo. Ya quisieran los alemanes, pero es que eso es a costa de ellos, porque todas las desinversiones que se han hecho en Alemania, muchas han venido a España, precisamente porque estamos más lejos del problema, de los conflictos, etc. Entonces, es una evidencia clara, es decir, los alemanes, si tienen un problema serio, los demás las vamos a pasar putas, porque es la economía más grande de la zona euro, esa es la realidad, y Francia, que es la segunda, está también cogida con alfileres, porque esos son los siguientes, el siguiente que va a pasar las canutas es nuestro amigo Mahon, el tibio de los franjoles, porque vamos, menudo generadores de medianeuronas que tenemos, o sea, son los principales generadores de medianeuronas de estos que tenemos. Quiero pedir vuestra opinión sobre el gobierno de Trump, Trump ha nombrado a la antivacunas Robert F. Kennedy Jr. como secretario de Salud, ha creado mucha controversia, yo soy antivacunas, no me vacune nunca, como a tantas otras, pues me trataron como una apestada, pero no dejé que me inocularan absolutamente nada, entonces yo celebro enormemente, parece que un tío antivacunas es lo mejor, al frente como secretario de Salud. ¿Cuál es vuestra análisis? Pues que se veía venir, de hecho, él apoyó muchísimo la campaña de Trump, cuando salió decepcionado de la postura de los demócratas, se dio cuenta y se alió con los republicanos, es más, él presentó alguna creía que otra ante la Corte Penal de Nueva York, porque es abogado, Kennedy Jr., para entendernos, es abogado, precisamente contra las vacunas y contra lo que había pasado con la pandemia, o sea, él es un abogado que está luchando en primera línea hace mucho tiempo con las tropelías que hemos visto efectivamente en la sanidad durante la pandemia, y está claro que Trump creo que acierta, nombrándole, es un hombre muy preparado, tiene un gran futuro político y bueno, pues hay que darle un voto de confianza a ver qué va a hacer, al menos en los primeros 100 días de mandato, qué va a hacer Kennedy. Sin embargo, ha creado enorme controversia, dice que dio pábulo en su momento a desinformaciones relacionadas con el origen del SIDA, pongo encima de la mesa algunas de las cuestiones que, en fin, intentan hacer afear a este nuevo secretario de Salud, entiendo desde luego, porque es una persona, un antivacunas y bueno, en este momento el mundo está polarizado. Bueno, es que vamos a diferenciar los antivacunas, porque él puede ser escéptico con las vacunas o no vacunarse, como tú, para una vacuna en concreto, o a lo mejor para otra sí, porque a lo mejor si a ti te dicen, si quiere usted vacunar del virus del papiloma humano, bueno, pues a lo mejor a esa dices que sí, y a lo mejor a la otra... No, no, a esa también digo que no. Bueno, pero que pueda haber, es decir, que seas antivacunas no quiere decir que deje de haber vacunas, porque las vacunas... Es que has puesto un mal ejemplo. Las vacunas han salvado millones de vidas a lo largo de la historia. Y yo, mira, yo me he vacunado del coronavirus este, he sufrido un cáncer, no sé si ha sido por la vacuna, alguno diría que sí, yo no me arrepiento de haberme vacunado, yo creo que las vacunas han salvado muchas vidas, aunque eran muy imperfectas. Era una terapia génica. Y también han hecho de oro a muchos, vamos a decirlo. Y también había efectos secundarios que la gente había denunciado. Seguro, seguro, pero que yo, en mi opinión, creo que dentro de la imperfección de esa vacuna se han salvado muchísimas vidas y a nadie le han obligado a ponérsela. O sea, eso también es la realidad. Hombre, bueno, un poquito relativo, muchos no podíamos ni movernos de casa, no podíamos ni trabajar. Bueno, ya, pero a nadie le han obligado a ponérsela la vacuna. Bueno, hay muchas formas de obligar. No, vamos, vamos. Pero bueno, en cualquier caso. Ya me entienden. Agarrao, atado y pinchado. Trascendamos. Robert Kennedy, vamos a ver. Yo no sé si hará una buena gestión o no. En Estados Unidos tienen un problema de narices con el tema sanitario, porque hay el que no tiene algo de dinero, ya sabes a lo que va. Pero hay una cosa que le prometió Trump a Kennedy que haría, y no sabemos si lo hará, que es que iba a desclasificar el tema de JFK, para saber quién se cargó a John Fierke. Que esa es una de las cosas más importantes que nos gustaría saber, porque eso fue trascendental. Ese asesinato fue trascendental. Y dicho esto, falta el nombramiento de una persona clave dentro de Trump, del gobierno este, que es quien va a ser el secretario o secretaria del Tesoro. Eso aún no se sabe. Y eso es muy importante, porque lo que decidan en el tema económico, eso sí que nos va a repercutir. Porque Trump está diciendo, a Europa nos está diciendo, oye, que es que nosotros compramos muchísimo más que vosotros a nosotros. Por lo tanto, o equilibramos el superávit comercial ese que hay ahí, o os meto un arancel del 25%. Cuidado. Eso sí que puede tener consecuencias tremendas. Y a esos que estáis viendo que ahora bajan los tipos de interés, o a lo mejor los tenéis que olvidar y puede que vuelvan a subir. Porque la inflación, a lo mejor, vuelve a repuntar otra vez. Esa es mi historia. Pues estoy encantada con el análisis que está haciendo, porque efectivamente el tesoro de Estados Unidos mueve montañas, si lo sabemos, y la política financiera que va a hacer Trump, que es más empresario que político, eso también lo sabemos, pues va a mover a todo el resto del mundo. Es que esa es otra. Y vamos a ver también cómo se posiciona con la red de Ucrania, que también está posicionada en contra, qué hace con la política comercial con los chinos. Él está muy cerca del gobierno israelita, muy cerca de Marruecos también, que claro, estamos viendo qué va a pasar. Claro, hay una gran diferencia en este mandato, y es que él ahora ya no puede optar a un tercero, por lo tanto va a ser mucho más independiente. Tiene el control, entre comillas, del Congreso, del Senado, el Tribunal Supremo, lo tiene todo a favor, como Rajoy en el 2011. Pero luego salió Rana, pues a lo mejor este acaba croando también en una charca. ¡Ay, los batracios! No nos estreñemos, no nos estreñemos. Nos despedimos hablando de batracios. Queridos, muchísimas gracias, Juan Carlos Bermejo, gracias por venir, María Montero, un placer. Muchas gracias, solamente convocaros con el Rotary Club el próximo lunes, 18 de noviembre a las 2 de la tarde, en Paseo de la Castilla 49, que vamos a hablar de secretos y periodismo de investigación. Maravilloso. Y yo les convoco los sábados a las 10 de la noche, de 10 a 12, la ventana indiscreta, la nueva puesta en la parrilla de Distrito Televisión. Al frente, María Montero, que además ya la conocen. Dicen que solo se llama lo que se conoce, ya tenemos algo ganado. ¿No te parece? Muchísimas gracias. A los dos nos vamos, pero antes les voy a dar un buen consejo. Colacel Antiox. Las arrugas superficiales, la flacidez o el descolgamiento de la piel, ya lo saben, son síntomas evidentes del envejecimiento. Un proceso que a partir de los 40 años se acelera al reducirse la producción de colágeno en nuestro organismo. Colacel Antiox de Mundo Natural es un complemento alimenticio que aporta colágeno hidrolizado puro de alta absorción, antioxidantes, vitamina C, que es una vitamina esencial que contribuye a la formación de proteínas de relleno de la piel, como es el colágeno, la elastina, la tropoelastina o el ácido hialurónico. Gracias a su completa composición, fíjense, un sobre al día de Colacel Antiox produce exactamente el mismo efecto que tres envases, pero de otros productos similares. Confía en Colacel Antiox mucho más que colágeno. De venta en tiendas especializadas en el 914-46-0000 y en parafarmaciasmundonatural.es Buenas noches, disfruten del fin de semana y como siempre les digo, y no les miento, la próxima semana agárrense que vienen curvas, pedazo de programa, pedazo de televisión. Gracias, lamentablemente, a la actualidad que nos dejan esta panda de ineptos o criminales. Aquí estará el lunes, como siempre, a las 10 de la noche, Jesús Ángel Rojo. Hasta el próximo viernes. ¡Gracias!